Yo te quiero De haberme oído Por te pensaba Por te pensaba Que otra hombre te decía Al bello que soñaba Un cariño grande y celoso Es este cariño mío Cariño grande y celoso Que haciéndome padecer Más fuerza con mi fe Y el corazón de alegría Dentro del bello saltaba Y en la gloria 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 Sonreía Y a mi no tiempo lloraba Ay, 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 cuando te amé la mía Ya lo recuerdo Cuanto Cuanto Y el sarmiento a la lumbre Y el que enamora Por un lado se enciende Por otro llora El que enamora De tu que no puedo oír Y el que enamora De tu que enamora De entre la mano De tu que enamora 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 Gracias.